¿Qué tal amigos de Coster World MX? En esta ocasión les traemos una mala noticia Y esto es el retiro O el fin de Top Drill Dragster Tal como lo conocemos Esto se da después de que Cedar Point Publicara un pequeño aviso O un anuncio en sus redes sociales En el cual pues decía que después de Casi 19 años Y más de 18 millones de personas Las cuales tuvieron la oportunidad de subirse a Top Drill Dragster Esta dejaría de existir Tal como la conocemos Y que el equipo va a estar trabajando En reimaginar la atracción Y dará noticias pronto Ahora El punto, la clave está en Dejará de existir tal como La conocemos, ¿por qué? Bueno, vamos a hacer una recapitulación De Top Drill Dragster Y en sí de las montañas rusas de Cedar Point Ya que muchas de ellas Han dejado de existir tal como las conocemos Y han tenido Nueva vida, para empezar Hay que contextualizar esto Comenzamos con ¿Por qué estaba cerrado Top Drill Dragster Al momento de este anuncio? Derivado de un accidente A finales del año 2021 En donde una parte del tren Salió volando en los frenos finales Impactando a una persona Que estaba formada en la fila La montaña rusa fue cerrada Para su revisión Y deslinde de responsabilidades Por parte del órgano Que está regulando las montañas rusas Y atracciones en el estado de Ohio Estados Unidos Este órgano regulador Determinó que el accidente No fue culpa del parque Y que si así lo deseaba Se podrían realizar las reparaciones necesarias Y someter a tracción a una inspección Para su reapertura La postura de Cedar Point Fue anunciar que la montaña rusa No abriría en la temporada 2022 Mientras se decidía el destino de la misma Y bueno Esta montaña rusa Pues realmente en este año 2022 No abrió Y pues decía Netra únicamente Que no iba a abrir esta temporada Ahora Con el comunicado Que ya les mencionamos Pues puede darse una apertura A un upgrade O mejora E incluso Un cambio de temática Dado que Top Drill Dragster Dejará de existir Es decir El nombre Y la temática En los pasados 10 años Dos montañas rusas Han sido modificadas De su temática Y nombre original Comenzamos con Mantis Una montaña rusa Donde viajabas de pie El cual pues Su fin lo anunciaron Como que iba a ser Aplastada Muchos pensaban Que iba a ser demolida Pero pues La aplastada Significa como un Aplastar un insecto A Mantis Por así decirlo Pero Únicamente hicieron Un cambio de temática De colores Y de trenes Pasando de trenes De pie A trenes Sin suelo Y con el nombre De Rougarou Este cambio Realmente a muchos Nos gustó Dado que Mantis Pues estaba muy chida Como era Como era Una montaña rusa de pie Y Rougarou Pues realmente No hizo gran cambio Por cambiar O mejorar Esa parte un poco ruda Que tenía la montaña rusa Que vibraba O que incluso Pues llegaba a golpear Incluso golpea más Ahora como Rougarou Por otro lado El mastodonte De madera Mintstrick Igual fue anunciada Como que iban A meterle hacha O que una hacha Iba a caer Sobre esa montaña rusa Sin embargo Pues ya sabemos Que fue mejorada Con un tratamiento De Rocky Mountain Construction Y ahora es Steel Vengeance La cual esta montaña rusa Si gustó La mejora Y es una de las Mejores atracciones O montañas rusas Del parque Ahora Que pasará Con Top Drill Drugster Bueno Realmente Hasta el momento Nada se sabe O nada de seguro Personalmente Esta montaña rusa Es o era De mis favoritas Y era perfecta Por donde la vieras Ya que eran Trenes cómodos Trenes con temática E incluso Pues Toda la temática De Drugster Giraba en torno A la atracción Desde las gradas La entrada Al momento De lanzamiento Sonaban como Unas bocinas Simulando Pues un arrancón De Drugster Entonces Toda la temática Era muy muy chida Y pues igual Se tenía un recorrido Lleno de emociones Con su lanzamiento De 0 a 193 Kilómetros por hora En tan solo 4 segundos Alcanzando los 120 metros de altura La cual te daba Una vista privilegiada Del parque En la parte más alta Y unos ruidos Propios del sistema De lanzamiento Que eran inconfundibles Y que a muchos Nos gustaban Entonces Todo esto Pues lamentablemente Al parecer Se va a perder ¿Por qué? Los rumores apuntan A que puede ser Un cambio de trenes Cambio de sistema De lanzamiento E incluso Pues posiblemente Nueva temática En cuanto a trenes Los trenes realmente Pues como decía Eran perfectos Porque tenían un sistema De seguridad No invasivo ¿Cómo es esto? Pues un cinturón Y una barra La cual no te estorbaba Realmente era incluso Más cómoda Que la barra de Superman Por ejemplo Que es una barra cómoda Entonces era más cómoda Que esa Contraria por ejemplo A su hermana mayor Quindaca La cual tiene un Chaleco rígido Y que a muchos No nos gusta Incluso decimos Que eso le resta Mucha emoción Al recorrido Entonces Al cambiar los trenes Esperamos que continúen Con ese sistema No invasivo Y que pues realmente No sea Para peor Que no introduzcan Algún chaleco suave O un chaleco rígido Porque eso le quita emoción Al recorrido Y por otro lado Su característica principal El lanzamiento Era uno de los mejores Para mi como digo Fue la mejor montaña rusa Del mundo Eran 17 segundos De intensidad pura Y pues se va a extrañar Y gran parte De esa emoción Era el lanzamiento Dado que este lanzamiento Pues Era tipo catapulta Un lanzamiento Que únicamente Ocupaba Intamin Había otros Pero normalmente Intamin Era quien ocupaba Ese lanzamiento Y el cual comparte Por ejemplo Con Kingdaka E incluso La montaña rusa Más rápida del mundo Formula rosa En Ferrari World En Abu Dhabi Pero Tenemos una hermana menor De Top Drugs Se trata de Red Force En Ferrari World España Esta montaña rusa Incorpora Un sistema de lanzamiento A base de imanes Mejor conocido como Lim La verdad Es que este sistema De lanzamiento No le llega ni a los talones A lo que es Top Drugs Y es muy raro Porque realmente Es pequeña O menor Por muy poco Que tan poco 8 metros Más chiquita Y 12 kilómetros Por hora Más lenta O sea No es mucho realmente Sin embargo El sistema de lanzamiento A base de imanes Es más lento ¿Por qué? Porque el 0 a 180 Que es su velocidad Máxima La alcanza en 5 segundos Contrario a Top Que lo alcanza En 4 E incluso King Mac Cat Que le alcanza en 3.5 Los más de 200 kilómetros Por hora Y ahora si me dices Bueno Pero pues es que son diferentes No sé No puedes comparar Los sistemas de lanzamiento Porque pues son Diferentes parques No tienes como que el ejemplo Pues si hay el ejemplo Por ejemplo Furious Baco Que está en el parque hermano De Ferrari Land Portaventura Tiene el lanzamiento De Catapulta Y la verdad es que El lanzamiento Es un lanzamiento Muy intenso En un espacio Muy corto Digo no llega hasta los 180 Llega a los 135 150 Me parece Pero es muy bueno O sea realmente Prefiero en cuanto al lanzamiento Es únicamente El lanzamiento De Furious Baco Sobre el de Red Force A pesar que el de Red Force Llega a más velocidad Entonces realmente Yo creo que este cambio Pues ojalá 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 Sea para mejorar Y no sea para tener Una experiencia peor Como lo fue Mantis Con Rougar Y bueno También ojalá Que se conserve la montaña rusa Ya que todo esto son rumores El comunicado oficial De Cedar Point Pues no ha salido No sabemos Que vaya a pasar Con la atracción No se ve que vayan A desmantelarla O al menos no por ahora Ya que hay algunas Marcas de construcción Topográficos Puntos Que pues Puede ser que le pongan Algún túnel Alguna protección adicional Para que pues Evitemos eso Que una pieza salga volando Y lastime de nueva cuenta A algún visitante Que esté esperando En la fila ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta montaña No se quede? ¿Te pudiste subir Esta montaña rusa? ¿O pues quisieras subirte Si es que reabre próximamente? Déjanos todos comentarios Estaremos leyéndolos Y respondiendo Gran parte de ellos En la medida de lo posible Muchas gracias por vernos Y nos vemos En la siguiente